Fortalecer los procesos investigativos que garanticen la prevención en salud a través de la vacunación y la atención oportuna son las apuestas con las que el Valle del Cauca busca mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos. Así lo ratificó la gobernadora Dilian Francisca Toro durante su participación en el Congreso Internacional de Infectología Pediátrica. En nuestro plan de desarrollo vamos a intensificar la vacunación, porque luego del COVID como que se fue olvidando la vacunación de los niños o por lo menos fue disminuyendo. Y si uno mira las estadísticas ha venido disminuyendo la cobertura y ahí es donde tenemos los problemas de las enfermedades. Entonces nos vamos a dedicar mucho en el tema de vacunación, sobre todo Buenaventura. Las vacunas salvan más o menos dos millones y medio a cinco millones de vidas de niños, especialmente cada año. De manera que las vacunas son la mayor arma que tenemos para defendernos de las enfermedades importantes. Por medio de este encuentro que se llevó a cabo en Cali y en donde participaron invitados nacionales e internacionales, se abordaron temas de actualización como vacunología, infecciones tropicales, infecciones adquiridas en comunidad y el uso racional de antibióticos. ¡Gracias! ¡Gracias!